Entonces, esa ha sido como que la lucha más fuerte. Y yo, yo en lo personal, o sea, considero a Pagano como uno de los luchadores más fuertes que hay. Y aparte, pues, este, pues prácticamente le llevo unos, unos, este, 11 años más o menos, más joven. ¿A poco? Entonces se incluye mucho. O sea, una pregunta, en función de lo que te tiren y tal, a lo mejor cobras más, sube el sueldo, o sea, en plan, no es que me tiraste dos mesas, pues ahí se sube más el extra o tal. No, no, pues ojalá, imagínate, hubiera ganado, pues, millones. Pero es que eso es, eso es, yo creo que es parte de, ¿no?, parte de la lucha libre, la lucha extrema, que es lo que, lo que a la gente le gusta. O sea, imagínate si te pones en un plan, ay no, mira, me va a soltar quiero tanto, ¿no? O sea, es lucha libre, es lucha extrema. Entonces, tú vas por un, por un, este, por un, un sueldo, vamos a llamarlo así, ganas o pierdas. Ok. Si ganas, pues ganas prestigio. Si pierdes, pues ya perdiste, pero, pues, ya te ganas un dinero que se pactó. Entonces, no puedes ponerte a lo mejor en un plan de decir, ay, pues me vas a soltar aquí, pues quiero, quiero 10 mil pesos más. No, no, porque puede pasar cualquier cosa luchando, ¿no? No solamente en la lucha extrema, sino también en la lucha normal, ¿no? Tanto en una caída como en un lance, en un golpe, ¿sí? Entonces, eso, eso pasa. Entonces, no puedes estar diciendo, ay, me vas a pegar, quiero tanto, ¿no? O sea, no. Ok. ¿Qué es más fuerte o a ti, qué te impuso más, el perder la máscara o la cabellera? La cabellera. ¿Por qué? ¿De verdad? La primera vez. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que con la máscara, yo tenía ya 10 años, pero yo ya estaba como que mentalizado, como diciendo, obviamente no, nadie está, o sea, no quiero, no quiero perder la máscara, ¿no? Pero yo decía... ¿Que es ahí? Sí, contra el hijo del perro. Muy bien, sí. Eso fue hace 13 años. ¿13 años? En el 2013, ¿sí? No, casi, casi 10 años. 10 años, exacto. Sí. Entonces, este, cuando perdí la máscara, pues yo iba con la idea de que si llego a perder la máscara, pues tengo que echarle ganas para que el personaje no se vaya para abajo, ¿no? Entonces, pues ya sabía yo, como ya tenía la idea si ganaba o perdía. Ajá. Porque ya con este, ya sin máscara, como que me identifique más. Entonces, cuando perdí la caballera, ahí sí, ahí sí, me dolió, me dolió, ¿sí? Y una pregunta, ¿alguna vez en tu carrera te han ofrecido perder, o sea, un contrato por perder una pelea? Fíjate que se está dando mucho dentro de las redes sociales y los sabelotodos de los canales de lucha libre, que ya dicen, dicen, este, es que vas a perder un bloco con Pagano, ¿no? Que me decían, es que tú vas a perder y Pagano va a ganar. Y decían, y si Pagano, y si Pagano pierde, es porque Triplante quería darte la cabellera. Y a Pagano, ¿no? O sea, como sea, no los vas a tener a gusto con nada. Entonces, a mí, en lo personal, nunca me ha pasado, ¿no? Me han dicho promotores de, eh, foráneos, que tienen, hacen cuenta que tienen a sus hijos, que, que, que los van a subir a la lucha estrella. Y a mí dicen, oye, ayúdalo, ¿no? Porque, pues, este, es mi hijo y quiero que, pues, que lo ayudes, ¿no? Entonces, esa clase de cosas, sí, muchas veces lo piden los promotores, ¿no? Y, 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 y nosotros sí llegamos a ayudarlos, pero sí le vemos aptitudes. Porque también, oye, sí será mucho el hijo del promotor, pero sí es un, un güey que, que no sabe, pues, le vamos a dar una chinga, ¿no? Dejo de ayudarlo. Para que aprenda, entonces. Pero muchas veces, eh, es, es, es bueno, es bueno el chavo y, pues, sí se le ayuda. Esa, esa clase de cosas a mí, sí me ha tocado, que me, que me pidan, ¿no? Y, y sí, lo he hecho, ¿no? No, no soy de los dueños, no, me vale más, no, 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 no. Porque, pues, a mí me hubiera gustado que me hubieran, me hubieran ayudado de esa forma, ¿no? Si le veo aptitudes, si no, pues, también como todos, ¿no? Pues, les doy en la torre.